Hola, yo soy Yogurina Borobá Y yo soy Angelita Leperverso Y estamos aquí para mandar un besito muy grande a Travest Channel Un canal imprescindible De travesti, con hormona Exactamente, de la vida de cualquier mujer que necesita saber técnicas de maquillaje Que necesita saber... Cómo echarse el rabo para atrás Exactamente, cómo echar a una compañera Cómo hacer que su vida sea imposible Cómo hacer que no vaya a ningún local en el que estalla trabajando Imprescindible Cómo machacar cristales en los polvos translúcidos También es muy importante Exactamente, cómo cagar en las zapatillas, en las botas O mearte en los trajes En los trajes o en los zapatos de la compañera Pero siempre de buen rollito Muy buen rollo Y lo estamos diciendo desde Sevilla Estamos en la Bohemia ¡Diga! Exactamente, Sevilla Y la Bohemia, pero un poquito la Bohemia No sé si se ve la Bohemia La Bohemia Y... Y estamos a punto de empezar el show ya Y vamos súper tarde Exactamente Está la gente esperándonos Está dentro todo eso lleno Traves Channel Un canal en el que yo he confiado desde el primer momento Quiero aportar muchísimo Y quiero estar todo el día trabajando para ello Para tener como el 34% del Cher Exactamente Mucho Cher, mucho Bloody Mary Y mucha Blondie Mucho Cher y mucha Celine Dion Exactamente, exactamente No os perdáis más capítulos de Traves Channel Esto es todo el día ¡Atufiá! ¡Adiós! 생ライ